Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Ya me conoces, mi nombre es José Luis Orostegui, aquí en el grupo PreUni. Ya sabes, PreUni no se detiene, ni tu preparación tampoco. Hoy comenzaremos con, bueno, más que comenzar, seguimos con la literatura peruana. La semana pasada hablamos de Ollantay, también de Garcilaso, Huamán Pumadayala, literatura quechua, conquista o invasión, y ahora, emancipación, ya, literatura de la emancipación. Bueno, es una literatura panfletaria. ¿Qué quiere decir panfletaria? Política, ya, es una literatura que tiene un fin político. ¿Cuál es ese fin político? Liberarse de la colonia española. En consecuencia es una literatura de propaganda, ya, difunde ideas, ideas de libertad, de igualdad, de justicia, etc. Bueno, también se le puede considerar una literatura utilitarista, tiene un fin útil, pragmático. Ya reiteramos, ¿no? Un fin político. La lucha por la independencia. La lucha por la libertad. Ya, ahora, eso no es nuevo. Eso ya se había trabajado antes en el neoclasicismo. En el neoclasicismo, su perfecto es que la literatura debe educar. La literatura debe generar conciencia. Influencia neoclásica. Uno de los temas que se va a trabajar bastante es el tema, ya lo hemos mencionado, de la libertad. Bueno, libertad para la patria. ¿Y qué es la patria? El Perú. ¿Y qué es el Perú? Pregunta difícil, ¿no? Y todo esto se logra a través de la lucha, ya, ahí está, contra la colonia. Entonces, yo te pregunto, si está la colonia con fuerza, con vigor, y está la independencia, esta literatura va a ser de libre circulación, de libre difusión. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Obviamente que no, ¿no? Porque hay un poder político que quiere, busca, conservar esa sociedad en decadencia. Y hay otro poder que está surgiendo, político también, que anhela quitarle el poder e instaurar una nueva sociedad, entre comillas. Entonces, va a ser una literatura subversiva, rebelde, ya, escondida, clandestina, ya, ahí está. Obviamente, una de sus palabras importantes, uno de sus programas, es la nación. Es una literatura nacionalista, ya, ya lo manifestamos, propagandista, difunde ideas de libertad, de justicia, de igualdad, la nación peruana. Ahora, en esta literatura, en este momento, quien era la mayoría era el nativo, el andino. En consecuencia, había que traer al nativo o al andino, o bien a favor de la colonia, o bien a favor de la independencia. Lo que se están jugando aquí, lo que buscan es el apoyo del pueblo. Ya, tenemos varios representantes, pero el que más importante aquí, el más difundido, Mariano Melgar. Mariano Melgar, no te olvides, es el precursor del romanticismo en el Perú. Si bien es cierto, Mariano Melgar está en esta corriente, en esta tendencia, pero Mariano Melgar se aleja. Por ejemplo, él tiene el famoso cuento Los gatos. En Los gatos busca la unidad del blanco, del negro y del gato de manchitas, ¿no? Que representa el Perú, ¿no? El español criollo, el andino, ¿no? Etcétera. Y busca la unidad, el mestizo también, ¿no? La unidad. Ya, en sus fábulas, Melgar es neoclásico. Es tradicional. Pero Melgar pasa nuestra historia con esto, con los yaravíes, ¿ya? Los yaravíes. La clase pasada mencionamos el jarahui. Claro, el yaraví proviene del jarahui, ¿ya? Desciende del jarahui. ¿Y qué era el jarahui? Un canto quechua triste, melancólico. Exacto. El yaraví tiene su origen quechua, origen popular, el jarahui. Sin embargo, no solo eso es el yaraví. El yaraví también presenta la forma culta, la forma española, ¿ya? O sea, la estructura española, ¿ya? El verso sencillo español, ¿ya? Otro elemento. A cada rato Melgar en algunos poemas repite versos al final. Repite versos. Este es el más conocido. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. A cada rato. ¿No te recuerda a Salid sin duelo, lágrimas corriendo? Claro, a Garcilaso de la Vega, el famoso estribillo. Ya, Melgar también usa estribillo. Eso. Ahí está la forma culta española. Sigamos. Los yaravíes no llevan títulos. Están enumerados. ¿Ya? El yaraví 4 es el más conocido. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿No? Ahí está. Sigamos. Pero mira, los yaravíes son tristes, melancólicos, dolientes, ya llanto, ya tono elegiáquico, elegiáco, elegía triste. ¿Qué más? Ya. Ahora, como el yaraví tiene el sentimiento quechua y además la forma española, el yaraví es una especie mestiza, ya mestiza. José Carlos Mariategui por eso va a manifestar que el yaraví o con los yaravís o con Melgar empieza el primer latido de la literatura peruana. La primera etapa, el primer corazón, ya, de la literatura peruana. ¿Ya? Porque Melgar trabaja o reactualiza esta cosa que eran los jarawis, que era propio, oriundo del pueblo andino, ¿no? Ahí está. Los reactualizan los yaravís. Recuerda también que Melgar, como todo romántico, va a escribir con una herida, con una daga en el corazón. Había sido abandonado por Silvia, ¿no? Esta se había casado. Entonces, por eso en los yaravís está el elemento romántico del amor triste, el amor desgraciado, el amor sufrido, ¿ya? Ahí está en lo romántico. Mientras que en la emancipación se trabaja una literatura propagandística, literatura de choque, literatura de guerra, aquí más hay una literatura de sentimientos, emociones, alegrías, penas. Por eso los yaravís se alejan. Es la antesala al romanticismo, ¿ya? Ahí está, los yaravís. Sigamos. Pero mira, se triunfa, se logra la independencia, ¿ya? Y se instala la república. Pero esta república nace con errores, nace con, padece problemas. Y entonces, uno de esos problemas es los permanentes golpes de Estado. A cada rato militarismo, primer militarismo, segundo militarismo, etcétera, ¿ya? Entonces, hay una inestabilidad. La república no va bien. Por eso muchos nostálgicos dicen que debe volver la colonia, debe reinstaurarse la colonia. Y otros, los liberales, en este caso manifiestan que no, que se debe, ¿no? Que se debe darle paso, tiempo a la república. Y en consecuencia dicen que el error, el problema, es las malas costumbres españolas. Entonces, a esto se le va a llamar costumbrismo, ¿no? La primera corriente de nuestra literatura, propia de nuestra literatura. Bueno, ya lo hemos dicho, critica las costumbres, seriedad de España, las malas costumbres. Una costumbre, el autoritarismo, ¿ya? Autoritarismo. Otra mala costumbre, la exageración, por ejemplo. Sigamos. ¿Ya? Y otra vez, los neoclásicos aquí. ¿Por qué? Porque estos señores del costumbrismo quieren cambiar a la persona. Quieren que la persona sea consciente de sus errores y deje las malas costumbres. Neoclásica, fin didáctica de la literatura. Ya, el fin didáctico, perdón. Sigamos. Pero yo te pregunto, ¿cómo se difunden nuevas ideas? ¿A través de qué? En esta sociedad moderna en que nos encontramos, ¿cómo se difunde? La gente, ¿qué lee todos los días? ¿Para bien o para mal? El periódico, ¿sí o no? Ya, el periodismo. Los costumbristas trabajan el periodismo. Difunden en sus artículos costumbristas ideas de cambio. Pero aparte, en familia, la gente, en aquella época, iba al teatro. ¿Ya? Y a través del teatro difunden sus ideas. Pero no cualquier especie. La comedia. Es igual que ahora la familia a veces va al cine. ¿No? Ese rol cumplía el teatro. Ya, ahí está el costumbrismo. Sigamos. Panfletario. Profes, ¿me recuerda lo anterior? Claro, porque difunden ideas políticas. Yo te dije al inicio, hay dos tendencias. Una tendencia liberal, liberal que busca que la república se desarrolle. Y otra tendencia conservadora, que quiere matar a la república y instaurar la colonia. Ya, esas ideas se van a difundir. Por eso, lucha de ideologías liberales con Manuel Asencio Segura y conservadores con Felipe Pardo y Aliaga. ¿Recuerdas la obra más representativa de Pardo y Aliaga? Ya, ya recuerdan El Niño Goyito, por ejemplo, donde critica la exageración. Mientras que Manuel Asencio Segura, conocido como el padre del teatro nacional, tiene varias obras. En una de ellas critica a los militares. El sargento Canuto, por ejemplo. Donde más da a entender que el problema son los golpes de estado dirigidos por los militares. Ya, pero la obra más conocida, Ñacatita. Ya, en Ñacatita es teatro, género dramático, especie, comedia costumbrista. Ya, uso de galicismos. ¿Recuerdas que eran los galicismos? Ya, claro, palabras provenientes del francés. Malmois, chéri, petit, mon ami, buffet, etc. Pero también giros populares, giros limeños, ¿no? Para todo hombre sin dinero existe una mujer también sin dinero. Toda oveja busca a su para. Ya, ahí está. Sigamos. Asegura, trabaja la clase media. Ni a los andinos, ni a la aristocracia. Clase media. Quien trabaja la aristocracia, no te vayas a confundir, es Felipe Pardo y Aliaga. Ya, ahí está. Ni a Catita tiene influencia del sí de las niñas. Porque en el sí de las niñas, ¿no? Su madre, ¿no? De Catita, perdón, la madre de esta señorita, ya Francisca, le obliga a casarse, Paquita, ¿no? Le obliga a casarse con don Diego. ¿Por qué? Por interés, por dinero. Igual, Rufina obliga a Juliana a casarse con Alejo. ¿Por qué? Por dinero. Inte es. Sin embargo, también vamos a encontrar influencia de la Celestina. La Celestina es esa vieja chismosa, cizañera. Igual que ni a Catita. Ahí está, influencia de esas dos obras. Otra carácter... O, mejor dicho, temas. Catita representa el chisme, la alcahuetería. Doña Rufina, la madre de Juliana, representa el autoritarismo. Obliga a su hija, sí o sí, a casarse con don Alejo. ¿Y don Alejo a qué representa? El charlatán. El esnovismo, el sobrado, el que se cree de la clase alta sin tener nada en los bolsillos. Ya, recuerda que en esta obra se resuelve el problema cuando viene el cartero. Y diga, haga la redundancia, trae una carta. Y la carta está que don Alejo, primero, nunca ha viajado a París. Nunca ha viajado a Francia. Y en segundo lugar, que tiene esposa e hijos. Tercer lugar, deudas. La carta revela todo. La carta desdice a don Alejo. ¿Recuerdas? Famoso Deus Ex Machines. Ya, ahí tenemos. Sigamos. Otro personaje importante es Juliana, la hija que está de novia con Manuel, que cuestiona a la madre, refuta a la madre. Juliana representa la rebeldía. Ya, rebelde frente a la madre. Ya, ahí está. Manuel, el joven que no tiene dinero, pero ama de corazón. ¿No? Ahí está ya Catita. Repetimos los personajes, ¿no? Catita, alcahuetería. Chisme. Doña Rufina, autoritarismo. Juliana, rebeldía. Y Alejo, ya charlatanería. Ya, ahí está. Muy bien, muchachos. Ya, ahora vamos a resolver nuestras claves, ¿no? Tú ya sabes, esto es teoría y práctica. No existe la teoría sin la práctica, ¿no? Ahí está, se enriquece. Segundo. A ver. Ya, ahí estamos con las claves, las claves. Ya, ahí estamos. Ya, ahí está. La pregunta número uno. Vamos con las claves. Vamos a agrandar aquí. Dice, es un verso, ¿no? Voy a leerlo. A ver, dice. Siempre seré oprimido. Pensó, perdón, el indio infeliz dentro del pecho. Allá. La penuria del liste del andino peruano, ¿no? En relación a la verdad o falsedad de la estrofa citada perteneciente al periodo de la literatura de la emancipación, marca la estrategia que contiene la secuencia correcta. A ver, a, critica el sistema de dominación colonial. Sí, ¿no? Indirectamente. Directamente. Evidencia un tono satírico, satírico, burlón, no triste, lejiaco, panfletario, no. La dos no puede ser. Verdadero o falso estamos. Expone la trágica situación del indio, claro, siempre oprimido, separado de su familia, verdadero. Reclama la igualdad para los oprimidos, claro, ¿no? ¿Por qué deben estar aquí los oprimidos? Así, ya, ahí está. Entonces nuestra clave sería la C, ¿ya? Uno C. Ya, ahí. Vamos, la dos dice. La literatura que surge en el periodo de la emancipación peruana tuvo un carácter clandestino. Primero, clandestino oculto, ¿ya? Cerrado. Porque no quieren que se descubra porque se está armando una revuelta. ¿Por qué? A ver, ¿buscó el patriotismo integrador de los blancos por eso? No, porque era político. Ya, falso. La B. Fue un espíritu popular marginado por los intelectuales, no, más bien los intelectuales criollos apostaban por esta literatura. Falso la B. C. C. Tomó modelo literario de los escritores del neoclasicismo. Esa es la causa de que sea clandestina. La causa es la política, las ideas nuevas, subversivas que están difundiendo. A ver, D. Tuvo ideales políticos opuestos a los intereses de la colonia. Claro, ahí está la clave. Por si acaso la E. ¿Cundía en analfabetismo en los grupos indígenas? No, nada que ver. Entonces nuestra clave, la D. Dos dados. ¿Ya? Dos dados. Tres. Dice. Marca la alternativa que complete correctamente la siguiente afirmación. ¿Cuándo se afirma que Mariano Melgar culmina el proceso de desarrollo del yaraví? Es porque. A ver, la causa de que acabe el yaraví. A ver, impregna las composiciones populares del espíritu romántico y libertario. A ver, el yaraví es importante porque fusiona lo español con el sentimiento quechua. El sentimiento quechua es reactualizado. ¿Ya? Aquí no. Romántico, espíritu libertario. No, en los yaraví no hay libertad. Hay sentimiento, hay dolor. B. Combina la tradición popular pre-inca. Claro, el harawi. Y los modelos de la literatura española. Puede ser ese. Ese es mejor. C. Recoge la antigua emoción indígena y la reviste de formas nuevas y cultas. También, ¿no? Ese también. Ya. La D. Expresa el amor contrario provocado por la inconstancia de la amada. Ya, pero ahí solo es el sentimiento. Le falta la otra parte, lo oculto, lo español. Ya, la D no. Enano. La E. Muestra el alma indígena presente en sus orígenes con el jarawi quechua. Sí, pero ¿qué más? El yaraví es la culminación. Tiene sentimiento quechua y estructura española. Entonces, estamos entre la C y la D, si no me equivoco, ¿no? A ver, perdón. La B y la C. Vamos a leerlo bien, ya con detalles. Dicen que el diablo está en los detalles. Combina la tradición popular pre-inca. Pre-inca. Y nosotros en nuestra clase hablamos de los incas. Jarawi. Ya. Ese pre-inca lo malogra todo, ¿no? A ver, la D. Expresa. Perdón, perdón. La C. Recoge la antigua emoción indígena. Más general, sí. Indígena. Ya. Y la reviste de nueve más formas cultas. Claro. Más precisa es la C. Ya. La C. La C. Indígena, ¿no? Ahí. Ya. Indígena todo. Hace referencia a todo. Pre-inca solo antes de los incas, nada más. Ya. Ahí está. La D por indígena es más general. Muy bien. La C, perdón. Cuatro. Ya. A ver. ¿Por qué, dime, te alejas? Una pregunta. ¿Por qué con odio impio dejas un dueño amante? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas, no? Por buscar precipicios, otros amores. Ay. Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo con que hacía de quedarse el corazón herido. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. Le está diciendo que vuelva. La quiere. La adora. No a su palomita, a la mujer. ¿Qué tema se colige, se deduce de los versos citados del Yarabí 4 de Mariano Melgar? Primero, el tema es dolor. Está triste. Le está diciendo que vuelva. Ella se ha ido. Lo ha dejado. Lo ha abandonado. A ver. Esperanza por el retorno. Podría ser, ¿no? Pero los Yarabí son tristes. De furia. A ver. Complementación. No. Ella lo ha dejado. Complementación completo, ¿no? No. Ella lo ha dejado. Falso. Rencor debido al amor frustrado. Odio. No hay sufrimiento. Más que odio, hay sufrimiento. Lamento por la ausencia. La D. A ver. Lamento. Claro. Hay un lamento. Hay un sufrimiento. Ella no está. Enano. Impotencia por superar las barreras. No. No hay impotencia. Hay lamento. Llanto. Entonces, la 4, la D. ¿Ya? 4D. 4D. Ya. 5. De acuerdo a la verdad o falsedad de los enunciados, referentes al costumbrismo peruano marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver. A ver. Además de la comedia festiva, cultivó el artículo y el cuadro costumbrista, claro, a través del periodismo. Verdadero. Uno es verdadero. Dice. Elogia las costumbres de origen colonial como eje de... No. Las critica. Las cuestiona. Si el Perú está como está, dicen estos señores, son por la herencia de las malas costumbres españolas. Ya. La 2 es falso. 3. Asume posturas políticas y empea la sátira contra el enemigo. Claro. Porque hay choque de ideologías. Los conservadores con Felipe Pardo y Aliaga versus los liberales con Manuel Asensio Segura. Ya. Verdaderos. Ya. Ahí está. Analiza de manera profunda la realidad. Pues busca captar nuestra esencia. Ya. Nuestra realidad. No. Solo de la clase media. Solo de la ciudad. Falso. Ya. Entonces sería verdadero, falso, verdadero y falso. La clave la A. Cinco avión. Ya. Ahí está. No es profunda, recuerda, porque se centra en la ciudad, en la urbe, en la clase media, etc. Si fuera profunda, se sentaría en el andino, en el limeño y en la selva también. Seis. Dice. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que contiene la afirmación correcta. Manuel Asensio Seguro traza preferentemente personajes que pertenecen a las clases medias y a los estratos populares de Lima, de Sinamónica, ¿no? 18. Por lo cual, podemos inferir, deducir. A ver. ¿Satiriza la sociedad popular? Pues presenta una actitud moralizante, podría ser, ¿no? Se burla de lo popular. El que se burla mejor de lo popular es Felipe Pardo de Aliaga. Ya. Él. Él no cree. Él cree en la aristocracia, en los señores. Ya. Por ahí se va, ¿no? Es segura, le da oportunidad. Ya. B. Intenta representar la diversidad racial. No. En Yacatita no están los andinos, no están los de la selva. Solo la limeña. Falso. Emplea varios modismos. Modismos, locuciones populares. Lo que te dije, cada oveja busca su oveja. Ya. Ahí está. Y términos coloquiales. Claro. La C, puede ser. La D. ¿Prefiere el teatro como forma más realista de representar este mundo? No, porque él también trabaja las costumbres, los artículos costumbristas. ¿Expresa la ideología política de los grupos marginados? No. Él expresa la ideología política de la clase media y la clase media no era marginada. Entonces, la clave sería la C. 6 C. Ya. 6 C. Muy bien. 7 Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes dulceados, sobre Yacatita de Manuel Asencio Segura. Marque la alternativa que contiene correcta secuencia. A ver, el aristócrata don Juan, perdón, don Jesús, hombre mesurado, rechaza la presencia lejos. Ya. No es aristócrata, ¿no? Clase media. Falso. Doña Rufina y Yacatita pretenden que la joven Juliana se case con Alejo. Claro. Por intereses. Verdadero. Ya. Ahí está. Yacatita trata de sacar provecho del amor que se tienen Manuel y Juliana. Claro. ¿No? Yacatita todo lo ve interés. Verdadero. Ya. Sigamos. 4 La carta que hace entrega Juan revela las mentiras de Alejo y Catita. Verdadero. ¿No? Ahí está. Solo hay una falsa. La primera. Entonces, falso, verdadero, verdadero, verdadero. La B. Ya siete, Beatriz. Ya. Ocho. Dice, Manuel va a hablar. Es un diálogo. ¿Por qué te quiere forzar así? Dice Manuel. Sigue Manuel. Es injusto. Es cruel. Y tú dice, ¿y tú qué dices, Juliana? Responde Juliana, yo que antes consentiré en casarme si es posible con el mismo Lucifer. O sea, Juliana prefiere a Lucifer que Alejo, ¿no? Pero su madre la está obligando. Juliana se está revelando. Manuel, pero tu madre, ella misma, oye, me dijo también que te intimidara, que nunca pusieras aquí los pies. Pero mira, Juliana no se va a casar con don Alejo, ella misma ha dicho, a pesar de que su madre la ha ordenado. Dice, con relación al anterior fragmento de Ñacatita, de Manuel Asencio Segura, se puede afirmar que la actitud de Juliana revela. Vamos a analizar. A ver, A, las intenciones sacrilégicas de una joven de clase, sacrilegio no antirreligioso, falso, aquí no hay nada de religión. B, un comportamiento rebelde ante lo dispuesto por Rufina. Claro, ella ha dicho que no se va a casar, prefiere Lucifer, puede ser la B. C, la intención de fugarse por parte de los jóvenes. ¿Hay referencia a la fuga? No hay ninguna referencia. Ya, ahí está. D, la confianza que tiene ella con el protegido de don Juan. Don Juan aparece, nada, ¿no? E, el deseo de venganza contra la imposición. No, tampoco hay referencia a la venganza. Solo está diciendo que no se va a casar, o sea, está desobedeciendo a la madre. Entonces, nuestra clave sería la B, rebelde. Esa palabra es cada vez, comportamiento rebelde de Juliana. Ya, entonces la 8 sería la B. Ya, 8, B. Muy bien, muchachos. Ya, espero que les haya sabido. Hasta una próxima.